Campaña estatal de matrimonios colectivos La comunidad de mejores familias Y va la señora Alejandra Osura también A felicitar a esta pareja Está en la representación de todos los matrimonios que hoy cumplen su juicio de unidad El doctor Manzur también nos indica También el doctor Manzur queremos que participe La licenciada Lisset también participando y felicitando a la pareja Vamos a darle un aplauso también al doctor Juan Guillermo Manzur Director del CIP municipal La licenciada Lisset también Marco Luis, director de la licenciada Lisset también De la licenciada Lisset, de la licenciada Lisset Todo un éxito gracias al apoyo de las autoridades y a la respuesta de la ciudadanía Esta campaña estatal de matrimonios colectivos